que tal? como te fue? muy bien gracias! te gustó? si! cual fue tu parte favorita? lo que más te gustó? los remolinos! las vueltas? si las vueltas que hizo rápido no eso fue otra experiencia! wow! lo volverías a hacer muchas veces? eso! venga muchas felicidades! bienvenida aquí a la familia del aire en fly skydive puerto vallarta nos vemos en tu segundo salto! si nos vemos! y para tu curso! venga nos vemos para la próxima! chau!